De las 4 de la tarde, hora del centro, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuvo con nosotros mi queridísimo y admiradísimo Enrique Vela, quien es el editor de la revista Arqueología Mexicana. Y el número 156 de esta revista se dedica a el cosmos y el gran acuífero maya. Esta es la portada de la revista. Y la verdad que es un artículo sorprendente, porque habla de todo un mundo submarino. Donde se encuentran muchos vestigios de esta civilización maya. Uno de los autores es Guillermo de Anda, arqueólogo, espeleólogo, o sea, explora cuevas. Y está conmigo. ¿Cómo estás, Guillermo? Pues estoy muy bien, gracias. Oye, ¿no te da claustrofobia de repente estar en una cueva? Pues es una sensación que hay que vencer, porque sí se llega a experimentar, una sensación de estar atrapado en un momento... Y se te apaga la luz que hace. Claro, claro. Llevamos muchas de repuesto. Porque si quieres la luz, te desorientas fácilmente, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la oscuridad total. Es una oscuridad a la que uno jamás se acostumbra, el ojo nunca se acostumbra. Y sí, hay que llevar, hay que ir preparado, ¿no? Porque el tipo de arqueología que tú haces no solamente es entrar a cuevas. De repente tienes que bucear dentro de estas cuevas, donde corren ríos subterráneos. Así es, así es. Que alimentan a todas las series de cenotes en la península maya. Así es, y es el agua, además, que sostiene la vida y la ha sostenido entre los últimos, cuando menos, 15 mil años en la península. A la fecha, ¿no? Wow. A ver, cuando tú escribes, porque son varios artículos, pero ¿qué es lo que quieres que aprendamos los que leemos esta edición de la revista Arqueología Mexicana? Pues mira, yo creo que hay varios mensajes importantes. Uno de ellos es la enorme importancia que tiene la arqueología de los sistemas subterráneos y que ha sido, de alguna manera, desdeñada por mis colegas durante muchos años. Es que me digo, la arqueología no le dan, para empezar, nunca le dan los recursos necesarios. Exactamente. Hay zonas arqueológicas que están derrumbando, otras que las siguen saqueando. Digo, la verdad, nunca alcanza el dinero para lo que es, ni para lo importante y para lo que es importante, nunca alcanza. Digo, claro, claro. Se no alcanza ni para las escuelas, ¿no? Así es, así es, ni para la comida. Entonces, bueno, se entiende. Pero es una arqueología muy importante, ese es el mensaje. Obviamente, también es un tesoro de agua, de agua dulce, una reserva enorme, la reserva subterránea más grande de México, una de las más grandes del mundo. Y, bueno, sobre todo entender que fue sustento, no solo de los mayas, de la civilización maya, sino también de hombres tempranos, de megafauna extinta, que aparece dentro de estos sistemas. Cuando hablas de hombres más primitivos, estás hablando de los antecesores de los mayas. Sí. Antes de que floreciera ña como cultura, estás hablando de hombres prehistóricos. Hombres prehistóricos, sí, lo que decimos hombres tempranos, que primeros pobladores de América que llegaron a la península hace cuando menos 10 mil años, hay evidencia de presencia de 13, 14 mil años, y esto es muy importante. Y después viene todo el desarrollo de la cultura maya, y a través de todo eso van dejando huellas importantes dentro del agua, que contrario a todo lo que se podría pensar, el medio subterráneo, la oscuridad eterna, el agua, son extraordinarios preservadores de los materiales, incluso de materia orgánica. ¿Por qué no llega la luz? ¿O por qué no hay patógenos? ¿O por qué? Básicamente porque es muy homogéneo. No llega la luz o hay lugares que la iluminación es muy constante, o la falta de ella, la compresión química del agua, la falta de corrientes violentas, por así decirlo, es un sistema apacible que de alguna manera ha estado así durante mucho, mucho tiempo. Entonces, este es otro gran mensaje, ¿no? El sustento de los mayas, de nosotros actualmente, y cómo han dejado la huella, los mayas, de su presencia, con materiales que no podríamos normalmente encontrar en superficie. A ver, yo veía fotos y leía los artículos, y digo, pero ¿cómo llegaron a colocar ciertas cosas en donde hoy llegas, pero llegas con tu equipo especializado siglo XXI? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿O había menos agua? ¿O había otras entradas? Por supuesto, un gran ejemplo que está en la revista es el cenote Joltún. El cenote Joltún, que está dentro de Chichen Itzá, tiene una ofrenda muy numerosa, y tiene huesos humanos, animales, carbón, jade, en fin, espinas de raya, un tesoro. Y está lejos de la entrada, prácticamente imposible llegar y poner una ofrenda, siendo un maya de hace mil años. O sea, no lo echaron nada más por arriba. Exactamente, está alejado de la entrada. Bien. ¿Qué sucede ahí? Estamos viendo que hay un cambio climático importante. Este es otro de los mensajes que damos con este artículo. Pero el cambio climático es un cuento chino, dice Trump. Sí, eso dice este señor. Parece que el de anterior era el vuelo. Era un cambio climático, es otra cosa que nos puede enseñar. O sea, ¿que subieron los niveles del agua? Subieron y bajaron, claro. Durante el siglo IX, X, XI de nuestra era, se registra, los paleoclimatólogos registran grandes sequías, algunas de ellas de 15 años. Que es cuando desaparecen algunas ciudades mayas. Que es cuando desaparecen algunas ciudades, correcto. Y el nivel de los cenotes, es decir, hay agua en los cenotes, pero baja, baja 10 metros. Entonces, ellos pueden entrar y entran porque están desesperados, porque si bien hay agua, no hay agua de lluvia para los cultivos. Entonces, es una situación desesperada, su mundo se está acabando, literalmente. Y se acabó. Y se acabó, finalmente, por supuesto. Qué fascinante. Sí, sí lo es. Y toda esa huella, toda esa información, la vemos en los sistemas subterráneos. Cuando yo trazo este gran acuífero maya, ¿qué han descubierto ustedes que nos da más luz sobre lo que fueron los mayas? Muchísimas cosas. Por ejemplo, esto que te estoy diciendo, que es un cambio climático, que los mayas están desesperados. Estamos, gracias a estos acuíferos, encontrando materia orgánica que no se encuentra por el nivel de acidez de la tierra en la superficie. Cuando hablas de materia orgánica, ¿cómo qué? Como incluso ADN. ¿Ah, sí? ADN de algún diente. O sea, se conserva el ADN. Se conserva el ADN. Y se puede estudiar para hacer una línea genealógica. Exactamente. Y comunicar de dónde venían. Exactamente. Claro, claro. Por supuesto. Qué interesante. Esto es un dato interesantísimo y muy importante. Yo no pierdo la esperanza porque el sistema es propicio para encontrar incluso en un momento dado tejido humano, en una cueva, por ejemplo. O sea, cuando tú hablas, es la siedad del agua, es la oscuridad del lugar, es falta de patógenos, es un agua medio estéril o no lo es. Sí, sí, sí. Tiene que tener ciertas circunstancias, ¿no? Sí, sí, no hay bacterias. O sea, no llega alguien a comerse el tejido. No hay bacterias, sí. Eso, claro. Y no hay gusanitos como lo hay en el mar. Uno no se imaginaría eso. Exacto. Y esto es lo que me ha fascinado desde que me empecé a involucrar en la arqueología subacuática. ¿Cómo mantienes la pureza del lugar como arqueólogo que entras y lo dejas? Porque obviamente la arqueología siempre va a tener un factor violatorio. Sí, la arqueología es destructiva. Vas a quitar tierra para ver la pirámide y aquí entras y vas a remover algo. ¿Cómo mantienes el lugar en la mejor situación parecida como la encontraste? Mira, es tan extraordinario el estado de preservación de estos sitios que nosotros desarrollamos un sistema, una metodología, es decir, no hay que tocar. Lo que estamos haciendo son registros muy sofisticados de fotogrametrías tercera dimensión. Digo muy sofisticados porque tenemos un software especial diseñado por un colega, Corey Jaskolsky, igual de National Geographic, que de alguna manera nos ayuda a ver de una forma no intrusiva y muy clara, podemos medir los artefactos, podemos voltearlos, podemos voltear el contexto. Y esto es maravilloso. Eventualmente, por supuesto, vamos a necesitar un muestreo y llevarlo al laboratorio. Pero sí, no es lo mismo que llegar y quitar, vamos a llevárnoslo a ver qué onda. Como era la arqueología vieja, llegan a escarbar y se iban, y ahora antes de todo toman fotos, toman fotos, geolocalización, ya todo, ahora vamos a empezar a escarbar. Y empiezas a escarbar y casi con una cucharita, ¿no? Muy delicado, yo lo comentaba ya ahorita en la presentación de la revista, es como hacerle cirugía de cerebro a los sistemas subterráneos. ¿Qué te dio por irte a la arqueología acuática? Fíjate que desde muy pequeño he tenido esta vocación. Yo quería hacer buzo. Sí, hasta veo que traes tu escafandra ahí. Sí, 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 exacto, es una obsesión. Y a los cuatro años soñaba que mi casa se inundaba. Eso como por referencia, ¿no?, de la edad. Y andaba yo buceando en mi casa. Y cuando descubrí que la arqueología, un tema apasionante, podía hacerse bajo el agua y veía los barcos hundidos, le veía a Julio Verne, etc. Claro. Esto es lo que yo quiero hacer. Y la verdad es que estoy viviendo mi sueño de niño, ¿no? Qué felicidad, ¿eh? Porque cuantos no pueden cumplir sus deseos vitales. Aquí algo muy importante es que no tenemos en la conciencia que debajo del agua hay mucha historia. Claro, claro. Mucha historia. Que es un mensaje que queremos mandar ahí también. Vean todo lo que hay y todo lo que podemos aprender. No solo debajo del agua, debajo de la tierra en general. Introduciéndonos a las entrañas de la tierra, ¿no? En otros lugares de la República, ¿cuántos lugares similares habrá que guardan tesoros arqueológicos que están debajo de la tierra y en el agua particularmente? Yo creo que muchos, yo creo que muchos. México, como bien decías, es un enorme sitio arqueológico. Fascinante. Y hay lugares en los que no ha llegado lo que llamamos la arqueología expedicionaria, que de alguna manera es parte de nuestra actividad de ir buscar, que es difícil. Es difícil trapar una montaña o un acantilado o bucear, ¿no? Y pues estamos fomentando esto porque estoy seguro que hay más lugares así. Oye, felicidades por lo que hacen. Y el artículo está en Arqueología Mexicana, en el número actual, 156. Guillermo de Anda, gracias por visitarnos. Eduardo, muchas gracias. Guillermo es arqueólogo, arroba Cenotexplorer. Ahí pueden platicar con él. Facebook Gran Acuífero Maya o Facebook Guillermo de Anda. También lo pueden encontrar ahí. Sí, señor. Felicidades por lo que haces. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Eduardo. Mensajes. Regresamos.